Recordarás que hace aproximadamente un año, cuando Pedro Sánchez iba haciendo público los distintos pactos con las fuerzas que compondrían finalmente su gobierno de minorías, se hablaba mucho de que, bueno, el pacto con Sumar, que lanzaron Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, casi besándose y dándose un piquito a los rubiales, esta vez consentido. Pero también se habló del pacto con Junts per Catalunya, se habló del pacto también con el PNV, pero todos nos preguntábamos, ¿y qué ha pactado Pedro Sánchez con Bildu? ¿Qué ha pactado con Bildu? Hasta incluso salió Otegi diciendo que Pedro Sánchez tenía carta blanca, que no necesitaba ningún pacto, que ellos hubiesen respaldado su gobierno sí o sí. ¿Y por qué sucedió esto? A raíz de los acontecimientos y con el pasar del tiempo ya tenemos claro el motivo por el cual no quisieron pactar nada, porque llegaría el momento de las cuentas, sí, de tirar de cuentas, cuentas para los presupuestos del Estado, y sabían que en ese momento es cuando Pedro Sánchez, presa de la presión para tener que cerrar los presupuestos, estaría más dispuesto a acceder a extorsiones mayores, es decir, a negociaciones incluso más ventajosas para Bildu, como no sólo el acercamiento de tarras al País Vasco, sino la reducción de penas. Quédate conmigo en este vídeo, porque vamos a analizar precisamente esta estrategia de embudo que supo lanzar Bildu a Pedro Sánchez, y que Pedro Sánchez ahora, en la presión para tener que cerrar el techo de gasto y los presupuestos generales del Estado, se encuentra en una situación en la que vende España y vende hasta tu madre, haciéndote creer que es la suya, para que pueda obtener un nuevo forfé para gobernar al menos un año más. Quédate conmigo, lo vamos a analizar todo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, Moncloa cuela la reforma exigida por Bildu para reducir la pena a 41 hectáreas. Entre ellos, el sanguinario Chapote. De aprobarse la ley, se descontarían los años que estos presos pasaron en cárceles de Francia. Esta es la noticia de hoy de The Objective. No vamos a leerla, si quieres te pasaré el enlace. Pero básicamente, en esto consiste. Con esta información tenemos claro cuál es la prebenda que va o la concesión que va a hacer el gobierno de Pedro Sánchez a Bildu, con el fin de obtener qué? Pues un pasaporte para seguir gobernando un año más. La aprobación de los presupuestos generales del Estado. Pero esto no es todo. También existe esa reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, por la que, bueno, se da carta blanca nuevamente a la posible nueva cáleborroca en la eventualidad de que vuelvan a darse las circunstancias para protestar en las calles. Esas circunstancias se darán, porque en algún momento volverá a gobernar la derecha. Y ahí es cuando aprovecharán, precisamente, para recrudecer la lucha, llevarla a la calle y, bueno, volver a reiniciar la historia. Porque básicamente es una historia de bandazos. Cuando gobierna la derecha, vamos a la calle. Cuando gobierna la izquierda, vamos a extorsionar con el fin de recuperarnos de la supuesta represión que hemos padecido en los años de la derecha. Si bien esto no lo dice Vicente Valles, pero sí que nos recuerda a Vicente Valles en qué consiste el otro pacto asociado con la Ley de Seguridad Ciudadana. La Seguridad Ciudadana de España va a ser legislada por un partido como Bildu. Es decir, lo que puede o no puede hacer la policía o la Guardia Civil se va a establecer en buena medida según los criterios de Bildu. Y el cambio ha sido anunciado por una diputada de Bildu que, en su día, fue condenada por un delito relacionado con el terrorismo. Moncloa no ha querido especificar si entre los obstáculos que se han sorteado con Bildu está el de la excarcelación de Tarras. Casualmente, en los últimos días han sido excarcelados dos terroristas que no han mostrado arrepentimiento y a los que la consejera de Justicia del País Vasco ha concedido el tercer grado. La consejera es del PSOE. Los terroristas ahora excarcelados asesinaron al dirigente socialista vasco Fernando Buesa y a su escolta Jorge Díez y al concejal del PP José María Martín Carpena, al coronel del Ejército del Aire Antonio Muñoz y al fiscal del Tribunal Superior de Andalucía Luis Portero. Y con esto yo tengo una lectura muy clara de la situación. ETA se está rearmando. Es decir, se están creando todas las condiciones a través de la despenalización, de ciertos delitos, a través de la reducción de la pena, escarcelaciones de ETA. Se están creando básicamente las condiciones para que, en un determinado momento, en la eventualidad de que gobernase alguien que fuera incómodo al mismo PSOE, y, por supuesto, a Bildu y a todos los partidos independentistas, los brazos más combativos de estos partidos tengan a disposición una serie de recursos legales con los que volver a llevar la batalla a las calles, viendo despenalizados determinados delitos y, por supuesto, teniendo nuevamente a los cabecillas de esos delitos cumplidos, acometidos hace unos cuantos años, libres y listos para reorganizar, quién sabe si comandos o una nueva lucha evolucionada, adaptada a los tiempos, a los nuevos tiempos. Básicamente, estamos viendo suceder la famosa frase de Michael Off que decía los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Aquí estamos viendo como un hombre débil, que es Pedro Sánchez, básicamente, que no dispone de recursos de una mayoría para poder gobernar con fuerza, está engendrando, está generando, está creando las condiciones para que en un futuro vengan tiempos difíciles, a través de toda una serie de concesiones a personas que en pasado han demostrado ser capaces de delinquir y que, por supuesto, teniendo leyes más favorables para poder hacerlo en un futuro, quien no nos evita la posibilidad de que vuelvan a hacerlo. Desde luego, la despenalización de algunos delitos puede resultar incluso un incentivo a ello. Esta es mi teoría y este es mi análisis de los acontecimientos, que tan como están sucediendo con Bildu, se están generando también en Cataluña con el independentismo catalán. Se está rearmando, básicamente, el independentismo y preparándolo, ofreciéndole las posibilidades para preparar un nuevo golpe de Estado en cualquier momento. Pero de eso te hablaré en otro vídeo, y en ese vídeo te haré un paralelismo con este vídeo, porque verás que el mecanismo es el mismo. Un hombre, un gobierno, con una situación muy difícil, que no puede gobernar, que está dispuesto, pero sin escrúpulos, a patar lo que haga falta para extender su mandato, realiza una serie de concesiones a un partido, cuyas concesiones, básicamente, suponen la forma de reorganizar su lucha, esperando a que llegue el momento y el pretexto para llevarla a la calle. Y llegará. Solo hace falta que gobierne el partido opuesto, la famosa derecha fachosa que ellos están esperando como pretexto para victimizarse, y entonces recrudecer la lucha. Pero te repito, de eso, con respecto a Junts, hablaremos en otro vídeo, que será prácticamente el vídeo hermandado con este. Verás que el patrón y el mecanismo va a ser el mismo. Con esto es todo, pero dime tú qué es lo que opinas al respecto. ¿Crees que ETA se está rearmando con estas medidas? ¿Crees que, sin embargo, es una forma de dialogar con alguien que no volverá a cometer ese tipo de delitos? ¿Qué va a pasar el día en que vaya a gobernar la derecha y vaya a ser un poquito más austera? ¿Crees que partidos como Bildu y los brazos armados de esos partidos, es decir, los afiliados, que tienen mayor disposición a llevar la lucha a la calle, lo aprovecharán como una oportunidad para generar conflicto social en la calle? Escríbeme en los comentarios si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.